Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de los perfumes que para mí son los mejores para invierno y los ha seleccionado Andrés desde el que menos le gusta hasta el que más le gusta, son 6. ¿Vale Andrés? Preparado. ¿Estás preparado? Sí. Voy a decir de estos 5 que me dijo mi orden, o sea los favoritos de ella en mi orden de menos a más gusto personal. Venga, saca el último lugar. El último lugar que es un perfume excepcional, que yo en algún momento lo puse como el mejor perfume que se podía conseguir por menos de 20€ más o menos, que es el Ebony Wood de Zara. Es un perfume excepcional, es rico. No voy a decir que es malo, es un perfume que ya me gusta bastante. Es femenino, es rico. Perfume que sí me gusta. ¿Está bien? Sí, sí, ha maderado. Este yo lo saqué en mi top de perfumes low cost, sexy low cost con Carlos. Él le llamó la atención, lo encontró especial. Y yo ahora lo vuelvo y es verdad que digo, no es tan excepcional. Otras veces digo sí, pero nunca me voy a olvidar de cuando lo sentí la primera vez, la estela esa, yo jamás me imaginé que era un perfume de 30€ cuando yo lo sentí. Dije, este perfume, qué perfume es tan rico. Y desde entonces a mí me gusta, lo encuentro bien bueno para invierno, es un perfume totalmente invernal, cálido. Ese era mi número 5. Número 4 de tu lista es para mí un perfume que ya también es muy bueno y es como una... Incluso mejor que el Idol de Lancôme. Es un perfume que huele a muy limpio, es muy... Sí, es muy limpio. De hecho este también salió en un vídeo que hice para mujer, este fue de las novedades. De las novedades y creo que este salió número 2, o sea que lo considero un perfume súper súper rico. Es súper empolvado, rosa... Empolvado, rosa, patchouli, limpio, gel de ducha. Sí, sí, sí. Yo diría que es un poquito superior al clásico, este es el Intense. Yo tengo la versión esta y la Eau de Perfum. Y realmente creo que esta es la que más me gusta, solo que esta la usaría solo en invierno. Bueno, este es tu segundo lugar, o sea el cuarto digamos. Este es el cuarto. Para mí el tercero de tu lista es un perfume que también ha salido número 1. Es que coincidimos bastante en los gustos, parece ser. Este es un perfume que dura muchísimo y es súper tierno, cariñoso, femenino, a la vez que muy refinado, que es Poisson, Poisson, Girl. Este es el Eau de Perfum, ¿no? Sí, es que tiene que ser el Eau de Perfum. Y si es invierno es una brutalidad lo que dura. Bueno, si te lo puedes imaginar porque lo conocís, pero es increíble. Y este es el favorito de mi marido también. Sí. Tengo montones y dentro de todos los montones a él este no es su favorito, pero está dentro del Top 5 este. Y es así, bien espeso, como con crema, cremoso, con cuerpo. Sí. Y huele como a almendra, naranja, amarga, ¿verdad? Exacto, exacto. Tiene ese olor a almendra único, digamos. Un poco a vainilla. El mejor perfume con esa tonalidad de almendras, para mi gusto que hay, digamos, dentro de las fragancias comerciales. Esa tonalidad que no es muy común, la veo ahí súper bien rica, me gusta. Entonces este es tu tercer lugar, ¿no? Esa es la tercera. La segunda es un perfume que ya me encanta. O sea, a mí eso... Esto es un perfume que me encanta, que es el Guerlain pero es el Intense. Para mí este es un poquito superior que el Guerlain, el Mont Guerlain normal. Este es un perfume sofisticado, refinado, que huele a caro, que tiene presencia. Es un perfume un poquito maduro. Me encanta, tiene esa parte como un poco de lavanda, vainilla, cremoso, algo denso. Es un perfume, sí, sobre todo como tierno. Lo veo rico, femenino, sexy. También es un perfume que me gusta mucho. Y entre el clásico, lo de perfume... Y este, este es para invierno porque es más eso, más intenso. Yo lo veo como súper de cita romántica en invierno, así bien dulce, cremoso, sexy. Bueno, por todo eso que has dicho. Y este a mí me encanta. Entonces este es tu segundo lugar. Imagínate, y ya el primero es un perfume que también lo he nombrado yo. Bueno, el primero lo pusiste en empate, porque faltan dos. Sí, tenemos un empate. Y has puesto como empate, ¿no? Efectivamente. De tu lista, para mí el empate es... Bueno, voy a hablar primero de este, que es Nishan Ani, que es una locura de perfume, que es una de las mejores vainillas que conozco, que es una cosa que tiene una parte como de incienso, más vainilla, tiene un montón de moléculas. Es un olor... Muy avainillado y muy diferente. Muy diferente. O sea, no es el típico vainilla. ¡Uy, olor a vainilla! Es que justo es lo que te estaba diciendo ahora en el vídeo que hicimos. Espectacular, espectacular. Esto lo usó ayer mi esposa. Espectacular. Yo estoy con el perfume que lo estoy como redescubriendo, ¿sabes? Porque esto yo también lo tengo. Es que es bien especial, no es nada común. Es una vainilla no dulce, o sea, es una vainilla como natural, sofisticada, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo lo estoy redescubriendo porque lo conozco hace más de un año, pero mira, te diría que en el último mes es cuando lo ha usado mi esposa un poquito más. Oye, esa cosa que pasa es como ¡guau! Es como ¡guau! Pero ¿cómo? ¡guau! Impactante. A mí, por lo menos, es mi gusto. Es que es impactante. Sí, sí. Bueno, lo puse en empate con... Este yo lo acabo de sacar en tu vídeo de perfumes para regalar. Sí, 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 sí. Empate con uno de mis perfumes favoritos del mundo para mujeres, que los veo súper ultra sexy, que mi esposa es de los que más utiliza. Este es de los que más utiliza. ¿Tú también? En invierno. Es una cosa única, única, única. Yo me la voy a poder poner. Mira, con el frío, invernal, incluso, lluvia. Oye, qué cosa más rica. Huele como a castañas asadas, ¿no? No, bueno, sí, pero como a leña. Yo lo que me imagino es como una madera aromática, como una madera aromática quemándose así un poquito, así como tostadita, dulce, rica, exquisito. Muy sexy, espectacular, único, dura, una barbaridad y un olor encantador para mí. Justo en una mujer es una cosa bien especial. Se llama réplica by the fireplace de réplica, porque es como que replica la situación de estar frente a una chimenea, bueno. O sea, que este ha sido tu número uno junto con Ani, como un empate. Exactamente, sí, sí, sí. Así que ese ha sido el orden en que ha puesto Andrés mi selección de perfumes para invierno. No tengo nada más que decir, ¿y tú? Nada más. Ha sido un placer tenerte aquí. Gracias. Hasta la próxima.